Dicen que no me quedo Me conformo, que si desvallé Dicen que si trasnocha no va a quitarme el frío Dicen que si no me aguanto las ganas de verte Pero no saben a quién quisiera yo tener enfrente ¿Cómo me salvo? ¿Cómo? Si siento ganas de tirarlo todo Tengo ganas de perder los modos Cuando todo arde Si no soy de nadie Si decido defenderme de mí misma Y quemar las naves Cuando todo arde Si me falta el aire Cuando no hace falta ni decir Ven a desarmarme Ven a acostumbrarme Ven a rescatarme Dicen que si mis complejos no tienen sentido Digo que vivir sin miedo no está permitido Si te pienso demasiado Se me ve tu nombre bajo las canciones Digo que de alguna noche no quiero testigos Siempre me salvas cuando no veo las señales Sé que contigo van mis tempestades Si siento ganas de tirarlo todo Si siento ganas de tirarlo todo Ganas de perder los modos Cuando todo arde Si no soy de nadie Si decido defenderme de mí misma Y quemar las naves Cuando todo arde Si me falta el aire Cuando no hace falta ni decir Ven a desarmarme Ven a acostumbrarme Ven a rescatarme Venir de ti, venir Venir de ti, venir Ven a rescatarme Venir Venir de ti, 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 venir Venir de ti Venir de ti